Hoy se cumplió en Barranca Bermeja un comité electoral presidido por el nuevo secretario del Interior Luis Manuel Toro quien ha informado que junto a las autoridades de policía, ejército, los entes de control y demás organismos que tienen competencia para la logística del próximo 29 de mayo cuando se dan las elecciones de la primera vuelta presidencial se tienen aquí en Barranca Bermeja todas las garantías en cuanto a seguridad y logística junto a la registraduría para que se garantice el normal desarrollo de esta jornada electoral de igual manera se estará haciendo seguimiento a todas las situaciones sospechosas que se presenten para esta región Que estén tranquilos, que en Barranca estamos trabajando para que las elecciones transcurran normales que lo vamos a hacer las 24 horas del día y que las autoridades ya tienen la experiencia cómo asumir, lo han hecho en elecciones anteriores y que hoy está también un secretario del Interior muy dispuesto porque ustedes saben que yo también vengo de un trasegar político sé la importancia que es que tengamos todos tranquilidad de que va a haber transparencia de que no vamos a tener alteraciones del orden público y que necesitamos todas las herramientas que se transcluyan lo que a mí me interesa como barranqueño y también como secretario de Interés y que también es el interés del señor alcalde es que los barranqueños puedan masivamente y con tranquilidad acudir a las urnas para que ejercen ese derecho que es el derecho al voto De igual manera el funcionario explicó que se analizan algunas situaciones o alertas tempranas que fueron emitidas por parte de la Defensoría Regional del Pueblo en donde pues manifiestan que Barranca Bermeja tendría riesgo medio en cuanto a ese tema electoral sin embargo hasta el momento las autoridades no han tenido ningún reporte de situaciones que pongan en peligro esta jornada para el próximo 29 de mayo Ayer se estaba atendiendo unas alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo nos pone presentes y desde luego toda la atención y todo el respeto por la Defensoría y toda la atención tiene que estar concentrada en que en Barranca Bermeja se desarrolle la fiesta democrática las elecciones presidenciales de la mejor forma y yo quiero decir, además quiero anticiparles que a las 2 de la tarde retomamos ese comité electoral para que todos los barranqueños tengan la tranquilidad estamos todas las autoridades muy pendientes, muy dispuestas a que todo fluya para que tanto los aspirantes presidenciales como los electores tengan absoluta tranquilidad en que las cosas las vamos a hacer de la mejor manera y que no vamos a permitir alteraciones del orden público Estaremos muy atentos entonces, seguirán algunas reuniones, algunos comités electorales entonces de aquí a lo que resta para el próximo 29 de mayo y por supuesto dándoles a conocer todos los detalles cómo está la logística, los puestos de votación todas esas recomendaciones de seguridad que entregan las autoridades aquí en Barranca Bermeja para esta primera vuelta presidencial Información de Nolva, Paula Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrol